¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Quién soy? ¡Andrea Yutubera! Dale like y suscríbete a mi canal. La seguimos remando, gente. La seguimos remando. Pero hoy, disfrutando. Hoy comienza la primavera. Y también, las 18 primaveras. De pequeña parte de mi corazón y de mi ser. Bueno, empezamos con los bestejos. ¡Síganme! No te olvides de darle like, suscríbete, apretá el botoncito rojo. Y seguimos con Andrea Yutubera. Así, corazones, bendiciones. ¡Feliz primavera para todos! ¡Felicidades! 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 Gracias.